Oye, esto es pa' bailar en la discoteca ¡Muévete el cucu! Muevese el cucu que está de fiesta Muevese el cucu que está de joda Muevese el cucu y lo que haga la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas, todas, todas Muevese el cucu que está de fiesta Muevese el cucu que está de joda Muevese el cucu y lo que haga la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan to, 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 todas Mueve, 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 mueve ese cucu 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 Yo sé que te gusta mover el cucu Yo sé que te encanta mover el cucu Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Yo sé que te gusta mover el cucú, y toda la soltera mover el cucú Mueve que te mueve que te mueve lo, mueve que te mueve lo, mueve lo, mueve lo Mueve que te mueve que te mueve lo, mueve lo, mueve lo, mueve que te mueve lo Mueve ese cucú que está de fiesta, mueve ese cucú que está de joda Muévese cuco y no te haga la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas, todas, todas Muévese cuco que está de fiesta Muévese cuco que está de joda Muévese cuco y no te haga la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan to, 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 todas ¿Y dónde están los que nunca se van a casar? ¿Y dónde están los que viven de fiesta? Jambomex Ahí tienes Unos megas más para tu rígido Lore, Roque, me gusta Junto a Somos nosotras No cualquiera Solteras Paraguay, Argentina Nahuel de Coach En los controles Tú sabes Cat Boss Music